La verdad, muy contento. Es la segunda vez que me presento aquí para la arena de Patricos y muy contento, muy feliz. De nosotros no depende. Más que nada yo creo que depende de todo el gusto del público. Yo creo que la gente se va contenta con un servidor. Yo al contrario también, trato de brindarme al 100 en cada encuentro que me veo. Un saludo para toda la gente, para toda la afición entre segunda y tercera caída. A su amigo, el fan, de Monterrey, no vuelvo.